Aplausos Si tuviéramos que pensar en una palabra ¿Cómo está el mundo al día de hoy? ¿Qué palabra pensarían? No me la digan, porque es un teto, pero piénsenla. Pero seguramente dirían, caótico, maravilloso, complejo, retador, diverso, dividido, polarizado, etc. La verdad de las cosas es que vivimos en un mundo interconectado, muy complejo, porque cuando resuelves algo, en otro lado puedes tener alguna especie de efectos no deseados y las soluciones no son tan simples como pareciera que fueran. Les quiero comentar tres conceptos, filantropía, responsabilidad y sustentabilidad, y luego me voy a la parte de los ejemplos. Filantropía tiene mucho que ver la parte de donaciones, muy ligadas generalmente a empresas de recursos económicos y no están relacionadas necesariamente con la organización. Esa canción habla de una calle en Liverpool. La calle en sí es una calle típica y habla la canción de lo que pasa. La gente se saluda, el barbero, etc. Lo interesante es el nombre de la calle, que fue hecho en honor de un señor llamado James Penny, que murió a finales del siglo XVIII. Y James Penny era el mayor filántropo de esa época. Daba dinero a casas hogar, ancianos, mujeres, niños sin escuela. Era el don en ese entonces de los asuntos filantrópicos. Y también era el mayor esclavista. Por un lado soy el buenecito y por otro lado estoy depredando. En muchas ocasiones, el negocio y la filantropía no tienen relación alguna. El segundo concepto que les quiero poner es el tema de responsabilidad social. Y significa cómo las personas respondemos ante lo que causamos social, económica y ambientalmente por lo que decidimos, hacemos o dejamos de hacer. Y se los pongo con algunos ejemplos. Alce la mano a quien le gusta el café. ¿Café negro? ¿Capuchino? ¿Descafeinado? ¿Con un shot de caramelo? ¿Con una dona para que amarre? ¿Con quién consumen café? ¿O con quién consumimos café? ¿Solos? ¿Amigos? ¿Pareja? ¿Familia? ¿Compañeros de trabajo? ¿Compañeros de la universidad? ¿Escétera? ¿Dónde consumimos café? ¿La universidad? ¿En tu casa? ¿Cafeterías? ¿Hoteles? ¿Tiendas? Alce la mano a quien de ustedes fue a pedir un café al lugar que haya sido la última vez y le pide a la persona que los atendió ¿Me doy un café sin trabajo infantil? ¿Qué es lo que más? ¿Qué es lo que más? Deme un capuchino que respete derechos humanos Deme un express cortado que empodera a mujeres en pobreza en Chiapas ¿Qué es lo que más? ¿Qué es lo que más? La segunda pregunta es, ¿te importa? La tercera pregunta es, ¿qué haces para cambiar esa realidad? Otro ejemplo, alza la mano quién se vino en coche, en automóvil para llegar aquí. ¿Quién trajo coche? ¿Cuántos kilómetros manejaron? Vamos a pensar, seis kilómetros, de su casa acá. ¿Cuánto contaminaron para estar aquí, en la sesión de TEDxTOC aquí en la universidad? ¿Alguien lo mide? Un coche bien afinado, cuatro cilindros, en la Ciudad de México con tráfico moderado, contamina 225 gramos de CO2 por kilómetro recorrido. ¿Quién llegó a esta universidad y dijo, contaminé seis kilos de CO2? Y hay un impacto. Entre lo que hacemos, decidimos, en este caso el transporte que utilizamos, y lo que causamos al medio ambiente. ¿Cuántos plásticos de un solo uso consumen a la semana? Algo que usas unos minutos, desechas y se degradan cientos de años. ¿Eres consciente? ¿Te importa? ¿Qué haces para cambiar eso? El último ejemplo para continuar. Todos tenemos un smartphone, ¿no? Dentro de estos aparatitos hay un mineral que se llama coltán, y coltán se extrae del Congo, en su mayoría. Y muchas minas en el Congo, hay tribus armadas que las controlan y esclavizan a hombres, mujeres y niños para extraer el mineral. Están en condiciones de esclavitud. Y si quieren no dormir esta noche, busquen en YouTube, Mineral Conflicts Congo, y se van a dar cuenta. Que luego se mandan a un país en Asia y se hacen unos productos que fueron diseñados en otro país. Cuando ustedes mandan un WhatsApp, ¿piensan en el número de niños esclavizados? ¿Esclavizados? ¿Cómo respondemos ante nuestras acciones social, ambiental y económicamente? El tercer concepto, sustentabilidad. Es cómo esta generación, los 7.200 millones que habitamos este planeta, satisfacemos nuestras necesidades sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras a satisfacer las suyas. Siendo muy más coloquial, sustentabilidad significa cómo no nos acabamos el planeta. Eso significa sustentabilidad en esta generación. Y somos la primera generación que está poniendo el riesgo al planeta. Nosotros. Lo que pasa es que como lo dividimos entre 7.200 millones, pues total es el de enfrente, ¿no? Tiene que ver, por supuesto, con la parte económica, pero también con la parte del planeta y también con la parte de las personas. Y cuando los tres convergen es cuando se dice que tienes proyectos sustentables. ¿A quién le corresponde ser responsable? ¿Al gobierno, a las empresas, a la sociedad, a todos o a ninguno? A todos. ¿Y ese deporte nacional de culpar al de enfrente? Gobierno, empresas, empresa, gobierno, sociedad, a todos. Y culpas al de enfrente. ¿Y qué pasa? ¿Qué cambia de la realidad? Nada. ¿Y luego por dónde empiezas? Empiezas por ti, tu círculo cercano y luego la empresa, cadena de valor, empiezas pensando en el planeta y luego te vas a tu país y comunidad. ¿Vas de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro? De adentro hacia afuera. En las empresas, cuando se dice que hay responsable social, inicia con la responsabilidad social de la persona. No hay empresas socialmente responsables, sino hay personas socialmente responsables dentro de las organizaciones. Eso es un reloj. Ahí están las manecillas, los usos horarios. Hagan de cuenta que ese reloj es nuestro esquema de pensamiento. Todos, por donde nacemos, cómo crecemos, la familia en la que nos criamos, la comunidad donde estudiamos, etcétera, nos da un esquema de pensamiento. Y lo que encaja en ese esquema de pensamiento lo apruebas y lo que no encaja lo rechazas. Ahora díganme qué es esto. Es el mismo reloj con toda la maquinaria. Y cuando piensas a niveles de sustentabilidad, pasas de pensar así a pensar así. Porque si tú ves, te tomas un café y de repente te lo sirve alguien que lo tostó, lo molió y lo sirvió. Y llegó alguien que lo transportó y lo compró y lo acopió. Y hay un pequeño productor de café que está muriéndose de hambre él y su familia porque solo le tocaron de una taza de 40 pesos y le tocaron 32 centavos. Cuando ves el mundo así, esta persona ya tiene una relevancia para tus decisiones. Pero cuando no está presente, pues claramente no. Empiezas a ver otras cosas diferentes a las que antes veías. Pero al final el mundo es mucho más grande de lo que nosotros nos imaginamos. Y hay cuatro clases de comportamiento. Está el comportamiento inactivo. A mí no me importa. Total, el mundo gride. Pero también está el reactivo. Ay, hay que ir, bueno, ahí vas. Está el proactivo. Oye, te invito. Sí, claro, vamos. Está el activo y está el proactivo. Y en este tema los agentes de cambio están parados aquí. Como las dos personas que me precedieron en el TED Talk y las que siguen que ahorita pude convivir con ellas y pues son al final agentes de cambio que no esperan a que alguien les diga qué hacer. Sino están cambiando en sus ámbitos de influencia una realidad de manera positiva. Y es lo que necesita el mundo, agentes de cambio buscando el bien común tanto en personas como en negocios como en el medio ambiente. Esta es una gráfica del Spectator Síntesis Index del número de personas preocupadas por el cambio climático el año pasado. pero lo interesante es México de cada 100 personas a 93 no les importa el cambio climático y a 7 sí. El mensaje es un largo camino por recorrer. Termino que me quedan unos minutos con dos ejemplos. Reserva de la biosfera de Calakmul en Campeche y en medio de la selva en medio de la selva hay estos contenedores de agua. Aunque la tierra es húmeda los animales no tienen que beber. Hay una foto que todavía no me han hecho llegar pero que hay un jaguar dos venados y tapires tomando agua de aquí y no se atacan porque tienen sed. pues cada vez que usamos de más el coche cada vez que utilizamos una botella de plástico que no necesitamos cada vez que compramos un par de zapatos que no necesitamos cada vez que tenemos un comportamiento usando popotes estamos contribuyendo a eso. Estuve también hace muy poco en el mar de Cortés me llevaron a ver un proyecto de perlas sustentables y yo le preguntaba al empresario una empresa de 30 años la única empresa en Latinoamérica que tiene este proyecto de perlas sustentables le decía ¿cuál es tu mayor preocupación? ¿qué es lo que te quite el sueño a ti como empresario? y yo pensé que me iba a comentar inseguridad algún tema de crimen organizado la zona no es la más segura en el país y tal y su respuesta fue el cambio climático. ha subido 1.5 grados el mar de Cortés y si sube un grado más van a desaparecer todas las ostras del mar de Cortés y mi negocio va a desaparecer y esperan que eso pase entre 5 y 8 años. Si ves el mundo en tu relojito pues eso qué pero si lo ves con la maquinaria completa empieza a tomar sentido. vivimos como si no fuera a pasar nada y si pasa lo veamos o no estemos cerca o no. Esa es la Agenda 2030 la referencia mundial que hay actualmente ahí está la norma ISO 26.000 está la comunicación con el GRI sin embargo la Agenda 2030 es la que ha marcado la pauta para muchas organizaciones gobiernos empresas y sociedad para moverse. los invito a que conozcan lo que implica los 17 ODS y cómo pueden sumarse en su cotidianidad y al final todos somos corresponsables de construir un mundo más armónico e incluyente y les pongo dos o tres ejemplos personales hace algún tiempo mi esposa que está aquí presente llevó a casa un aparato para filtrar el agua hace poco hubo que cambiar el filtro y cuando se cambió el filtro ve ahí que se cambia cuando se agotan los 1500 litros que tiene de vida útil el filtro bueno 1500 litros es el equivalente a 4200 botellas de plástico de 355 mililitros es lo que dejamos de consumir una familia de cuatro en 20 meses por solo comprar un aparato que nos filtre el agua otro ejemplo personal yo antes tenía un coche de ocho cilindros una camioneta grande para no hacer comerciales no digo la marca era una camioneta totta ahora manejo un scooter de 125 centímetros cúbicos bajé en 97% mis emisiones de CO2 y me estoy ahorrando 35 mil pesos de gasolina al año y ocho horas de tráfico a la semana y llego hasta un poco de mejor ánimo todos somos corresponsables en construir una sociedad más armónica e incluyente muchas gracias